Tras descubrir la placa correspondiente, la senadora Cecilia Páez agradeció a los presentes e indicó que era necesario ofrecer un reconocimiento a esta escritora y poeta que tanto hizo por engrandecer la cultura de Mendoza. Agregó que como educadora la autora ha marcado un antes y un después en los jóvenes. Este pequeño homenaje es para darle sentido a su nombre por haber insertado a tantos jóvenes en la lectura. Su esposo visiblemente emocionado agradeció a la cámara y dijo que es importante el reconocimiento como valor simbólico. Además entregó un libro para que sea parte de la biblioteca de la legislatura de Mendoza.